En 1932, hace 89 años, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, un grupo de educadores se reunieron con la finalidad de defender los derechos laborales de los maestros y maestras para optimizar así la educación en Venezuela. Trece años después de ese primer encuentro, el presidente Medina Angarita decretó el 15 de enero como Día del Maestro. Y es así como desde el año 1945, en Venezuela celebramos cada 15 de enero el Día del Maestro. Asimismo, desde la llegada del gobierno bolivariano, sí le ha dado valor a esta noble profesión, ya que el maestro debe ser paciente y firme, astuto, sutil, fuerte, resistente y perseverante. Y por encima de todo, saber amar y comprender claramente la influencia que puede tener en los semilleros de la patria. El maestro tiene la misión más importante, enseñar al hombre y a la mujer del mañana. Por eso, educar con responsabilidad y amor para la vida es formar individuos responsables, solidarios y respetuosos. Por su hermosa labor, felicitaciones a todos los maestros y maestras en su día. Gracias. Gracias. Gracias.